Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión sobre intercambio con dos de nuestras universidades aliadas que más queremos y trabajamos juntos porque somos hermanos y este es un programa que es el intercambio estudiantil que tenemos diversas modalidades y hoy nos acompaña Paula Iglesias, la coordinadora de UAD internacional, UAD es la universidad argentina de la empresa, nos acompaña también Nicole Astori y Cintia Hauman de la universidad USIL en Perú, es la universidad San Ignacio de Loyola. Entonces les damos amablemente la bienvenida, muchas gracias a Paula, Nicole y Cintia por acompañarnos hoy, gracias también Tania por todo tu trabajo y Mónica, así que pues te damos la palabra a Paula para que nos cuentes cómo es eso de estudiar en Argentina. Bueno, muchas gracias Angélica por esta invitación y bueno es un placer acá compartir esta sala virtual con estas dos universidades que como dijo Angélica tanto queremos y que conformamos una red muy unida que venimos trabajando muy bien en un montón de acciones que seguramente se van a ir enterando a medida de que vayan viéndolas en las redes y las vamos promocionando y una de ellas es el intercambio, ¿sí? Como UADE y en este caso, bueno, EAM, la universidad en Colombia son universidades socias, tenemos la posibilidad de hacer un intercambio semestral o anual que puede ser tanto presencial como virtual. Yo en el día de hoy preparé una presentación que va a ser, vamos a hablar sobre el intercambio virtual porque seguramente es lo que van a estar más interesados en este momento en el que todavía no podemos viajar, pero tengan en cuenta que esto mismo que estamos hablando es posible hacerlo visitándonos, viajando cuando, bueno, todo vuelva a la normalidad, ¿sí? Y bueno, después voy a comentar un par de, una opción más que tenemos en conjunto con EAM para los tipos de administración de empresas. Así que bueno, si les parece voy a compartir mi pantalla. Estamos viendo todos en pantalla. Sí, perfecto, ya la vemos. Ahí la vemos. Bueno, entonces antes de empezar, ¿sí? Quisiera comentarles un poco sobre nuestra universidad. Esta universidad está ubicada en Capital Federal que, digamos, es la ciudad de Buenos Aires, es la capital de la Argentina. Estamos ubicados en el centro de la ciudad, ¿sí? Si alguna vez vieron alguna postal de Argentina, está el obelisco. El obelisco es nuestro emblema, ¿sí? El emblema de la ciudad. Bueno, estamos, van muy pocos metros del emblema nacional de la ciudad. Y es un campus urbano, es toda una manzana, ocupa toda una manzana en la cual tenemos, digamos, todas las clases para los alumnos de pregrado y algunas clases de posgrado. Tenemos una residencia escuela, gimnasio, cancha de batido profesional, diferentes cafeterías, prestigios de bibliotecas. Bueno, una gran infraestructura para que los alumnos se sientan cómodos dentro de este campus y no necesitan nada fuera de él, si, digamos, así lo requieren. Tenemos además de este campus que es el principal y es el que seguramente nos van a venir a visitar en el futuro. Pero también tenemos otro campus a 20 minutos del campus principal, que es el campus de posgrado, del área de posgrado. Y un tercer campus en Pinamar, que se llama Campus Costa Argentina. Pinamar es una ciudad a 400 kilómetros de Buenos Aires, es una ciudad costera. En esa ciudad costera tenemos un campus específico orientado a las tareas que se necesitan en el área. Tenemos uno de la escuela, además, y aulas de la universidad. Esta universidad cuenta con 37.000 alumnos y tenemos seis facultades. La Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Comunicación, donde tenemos Comunicación y Hospitalidad, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura y Diseño y la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, como verán, somos muy parecidas y tenemos muchas cosas en común, por lo cual hacer un intercambio en nuestra universidad es relativamente accesible, porque van a encontrar muchas materias que les van a servir para sus carreras. Recuerden que cuando nos vamos de intercambio, no solamente nos vamos a ir a un lugar donde tengan exactamente la misma carrera, sino donde tengan materias o cursos similares a los que cada alumno cursa en su universidad de origen. Así que ahí van a tener una gran variedad y lo bueno es que al tener todos el mismo idioma, la variedad se amplía. También tenemos algunas materias que se dan en inglés, así que para aquellos que tengan un nivel de inglés adecuado y que la rega lo requiera, también pueden pulsar en inglés. Entonces, vamos ahí a ver un poquito sobre lo que es el intercambio virtual. Yo acabo y me voy a enfocar en lo que es el intercambio virtual, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. Y para todos aquellos a los que quieran venir el cuatrimestre de agosto, sí, nosotros tenemos dos cuatrimestres, el primero empieza en marzo, nosotros acabamos de empezar las clases, el primero es de marzo a julio y el segundo es de agosto a diciembre. Así que bueno, ahora estaremos en condiciones de recibirlos en agosto o bien en marzo 2022. ¿Qué es un intercambio virtual? Bueno, la idea del intercambio virtual es poder seguir con un proceso de internacionalización a pesar de no poder viajar. Así que la idea es que puedan seguir cursando en otra universidad, en este caso los alumnos de Colombia a cursar en Guadalcantina, en sus casas. Pero lo interesante es que no solamente van a cursar materias, sino que además van a tener interacción con la Aficina de Relaciones Internacionales, con nuestro Buddy Program, que son alumnos locales, y van a tener clases culturales sobre Argentina. Acá tenemos un montón de requisitos que hay que cumplir, obviamente, ¿no? Cuando uno va a intercambio, que es en principio cumplir con los requisitos de su universidad, ser seleccionado por su universidad, pues su universidad es la que les postula el de nosotros, esa universidad los va a nominar a través de una plataforma que nosotros tenemos, y una vez que ya los nominan, ustedes van a empezar a cargar diferentes datos que les van pidiendo, ¿no? Como carta de notificación, de recomendación, su cédula de identidad o el DNI o el pasaporte, certificada de notas, una foto, y un formulario de intercambio. Por supuesto, todo esto se tiene que hacer en tiempo y forma con los deadlines que nosotros le vamos aceptando. Nosotros revisamos bien todo y les avisamos si han sido aceptados para el intercambio. ¿Cómo cruzamos en WAD cuando es de manera así a distancia? Obviamente cuando es de manera presencial, todas las clases en el campus. Cuando es de manera virtual, tenemos dos formas, de manera sincrónica o asincrónica. Ahí usamos dos plataformas diferentes, para lo que es sincrónica Teams y para lo que es asincrónica es Brightspace. Hay tres turnos, mañana, tarde y noche. Lo que es asincrónica, por supuesto, lo puedo cursar en cualquier momento, cualquier día de la semana, en cualquier horario. Lo que es sincrónico, lo tengo que cursar en el horario en el cual está la materia. Bueno, si tienen dudas y quieren saber qué materias están disponibles, bueno, nos pueden escribir a nosotros a incoming.wade.ar o pueden preguntarle a la oficina de internacionales en web. Acá les incluimos la fecha de postulación para lo que es el semestre de agosto, que sería el 31 de mayo. Pero acá, el 31 de octubre es para marzo 2021. Así que a todos aquellos, perdón, marzo 2022, todos aquellos que quieran postularse para marzo 2022 hasta el 31 de octubre estamos recibiendo las postulaciones. ¿Cuáles son los beneficios? Acá puedo ampliar conocimientos de mi carrera y de otro país, porque ahí voy a, dentro de una clase, por más que sea a distancia, voy a estar con gente de otros países, no solamente Argentina, porque tenemos alumnos y profesores de otros lugares, y van a aprender otras culturas, van a tener diferentes puntos de vista, van a desarrollar nuevas habilidades, van a ampliar su red de contactos, van a contactarse con nuestros alumnos del Bani Program, también van a ver actividades online culturales, tanto con nosotros como con partners o, digamos, actividades también académicas que están disponibles para todos los alumnos, y van a poder acceder de manera remota a la biblioteca, ¿sí? Que tiene un montón de información que necesitan. Vamos a ver si se escucha bien el video que tenemos para mostrarles. A ver, ¿se escucha correcto? Lo voy a, a ver si lo puedo ampliar. Vamos. 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 ¿Se ve la aplicación? ¿Se ve el video? No, Paula, no estamos viendo. Ah, ok, entonces esperen que lo comparto nuevamente. Se ve que lo estaba viendo sola. A ver. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Igual nos puedes dejar el link acá en el chat ahorita. Sí. No escuchamos audio, de pronto faltó ahí la configuración de tu equipo para el audio, pero igual se ve que nos dejes el link aquí en el chat. Ok. Si les parece, lo que podemos hacer es, les pasamos el link, salvo aquí de la pantalla, les pasamos el link por el chat para que puedan seguirlo viendo, ¿sí? Bueno, por supuesto, si necesitan más información, ¿sí? Pueden contactarse con encamin.arroba.edu.ar y acá en la sala, ¿sí? Nos acompaña Paul, ¿sí? La encaminación advisor, quien también puede responder consultas específicas si hay alguien que tenga alguna consulta ahora. Gracias, Paula. Gracias a ustedes. Entonces, si quieres, puedes detener el compartir pantalla y Moni, le vas dando el permiso a la próxima presentación. Chicos, si no tienen preguntas, igual vamos a estar acá hasta el cierre para responder preguntas. Buenos días a todos los alumnos, también a todas las personas conectadas el día de hoy. Como Angélica mencionó, bueno, la red de excelencia entre EAN, UAVE y UCIL es muy importante para nosotros, tanto en temas de movilidad, en proyectos colaborativos que estamos realizando desde el semestre anterior. Entonces, para nosotros realmente es un privilegio contar con ustedes y también ofrecerles este programa de movilidad virtual. Actualmente voy a empezar a compartir mi presentación. Mi nombre es Cynthia Guaman, coordinadora de Relaciones Internacionales y también los voy a asesorar directamente en lo que es la movilidad virtual durante su semestre académico, tanto en formato presencial y virtual. Para el siguiente semestre, la posición de UCIL es que vamos a continuar con los programas virtuales, dada la coyuntura, la pandemia y sobre todo porque aún nos encontramos en el proceso de vacunación en nuestro país, por lo cual no podemos asegurar un formato presencial. En caso hubiera algún cambio de medida o alguna noticia, lo estaremos confirmando a las instituciones. Sin embargo, vamos a continuar con nuestro programa virtual, que es Descubre la Cultura Peruana desde casa o el semestre de movilidad virtual. Para esto voy a iniciar con un pequeño video sobre nuestros programas académicos en UCIL. El futuro no se detiene. El mundo cambió y la educación también. Es hora de que recibas una educación de calidad. Diez años dando clases online son la mejor garantía de nuestro moderno sistema virtual en todas nuestras carreras, incluso aquellas que se pensaban imposibles. Arte culinario, arquitectura, administración hotelera, comunicaciones, entre otras. Con la plataforma Canvas para una mejor optimización de tus clases. Interactuando con tus profesores desde Platform Collaborate Ultra. Teniendo acceso ilimitado a nuestra completa biblioteca virtual y base de datos científicos. Además de webinars, programas de educación y deporte, asesoría psicológica y espacios recreativos. Todo el tiempo real. Todo este contenido de enseñanza online es creado en nuestro moderno laboratorio. UCIL Digital Learning Factory. Un espacio de producción especialmente diseñado para la enseñanza online. Con ocho sets de grabación, salas croma y light bulb. Así como su nuevo y equipado auditorio virtual. Nuestros docentes son capacitados de manera constante en el uso de herramientas digitales. Brindándote una experiencia universitaria completa. Hemos logrado el 90% de asistencia a nuestras clases virtuales. Demostrando una vez más que siempre estamos un paso adelante en la educación del futuro. Son muchas las razones para que comienzas en nuestro modelo de enseñanza virtual. Pero hay una razón aún más importante. Tu futuro. Proyecta Tengucil. El video más o menos nos explica cómo nos hemos estado adaptando a la pandemia. Cómo nuestros diferentes programas han tenido que reinventarse. Y de alguna forma también pasar a un medio digital. Para muchas carreras que de repente no lo utilizábamos. Como es el caso de la gastronomía. Arquitectura. Ver de qué forma los proyectos están presentes en modalidad virtual. Parte de la experiencia también de la movilidad. Incluye conocer nuestra cultura peruana. Conocernos un poco más de nuestro país. Y para presentar también sobre la oferta gastronómica cultural que tiene el Perú. Les estoy dejando aquí en la lámina un poco de los datos culturales. Por ejemplo, en Perú pueden encontrar 12 ejemplos de comunidades de la humanidad. Siendo Machu Picchu nuestro mejor ejemplo. Y muy conocido a nivel mundial. Como una de las siete maravillas del mundo. También tenemos el Parque Nacional Manu. Que tiene el récord mundial en la diversidad de anfibios y reptiles. Y también muchos de los peruanos son muy orgullosos de nuestra gastronomía. Siendo uno de los mejores destinos culinarios del mundo. Según el World Travel Awards. Elegido ya por varios años consecutivos. Y muy cerca de Lima. Donde se encuentra la universidad. Tenemos la ciudad de Caral. Que es también un complejo arqueológico muy importante. El más antiguo de América. Y llamado la cuna de la civilización en América del Sur. Parte de estas actividades. De las diferentes actividades que realizamos con los alumnos internacionales. Van a poder conocer poco a poco un poco más sobre el aspecto cultural. Aspectos gastronómicos y turísticos que ofrece el destino también Perú. En UCIL contamos con... Bueno, dentro de la universidad tenemos tres sedes. Una de ellas es en UCIL en Perú. UCIL San Ignacio University en Miami. Y la Universidad San Ignacio de Loyola en Paraguay. Dentro de Perú tenemos dos campuses. En la ciudad de... Bueno, en el distrito de La Molina. Y también uno en la ciudad de Pachacamac. En UCIL contamos más de 21.000 estudiantes. Tenemos ocho edades con 35 carreras profesionales. Y un currículum bilingüe que les permite alumnos no solamente cursos en español. También en inglés. Son aproximadamente más de 90 cursos en idioma inglés. Entonces tenemos una gran oferta tanto para alumnos internacionales que no hablan español. Como para aquellos alumnos que quieran reforzar el inglés. Ofrecemos actividades extracurriculares que son artísticas, culturales y deportivas. Y durante su experiencia del intercambio pueden convalidar hasta 20 créditos académicos en UCIL. Que aproximadamente son entre 5 a 6 cursos dependiendo de la elección del curso. Les va a permitir intercambiar conocimientos con alumnos de diferentes países. Actualmente en este periodo de movilidad virtual. Hemos iniciado esta semana con nuestra ceremonia de bienvenida con más de 150 alumnos internacionales. Entonces va a ser una gran experiencia para ustedes poder compartir con diferentes culturas. Y seguir aprendiendo y ampliando su red de contactos. Y las clases virtuales se realizan a través de las plataformas Canvas e InfoCIL. Estas son nuestras facultades en UCIL. Tenemos 8 facultades. La de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía. La Facultad de Arquitectura. La Facultad de Ciencias de la Salud. Educación. Ciencias Empresariales. Que es una de nuestras facultades más fuertes dentro de varias ramas económicas. Facultad de Humanidades. Facultad de Ingeniería y Derecho. ¿Cómo pueden estudiar su semestre de intercambio en UCIL? Más o menos este es los pasos a seguir. En primer lugar, tienen que confirmarlo con su coordinador internacional. Comunicar su interés en realizar un intercambio virtual con UCIL. Para que ellos procedan a nominarlos oficialmente a su semestre. Como pueden ver en la parte de abajo, aquí tenemos las fechas límites de nominación. Que por ejemplo, para el siguiente semestre que inicia de agosto a diciembre, nuestra fecha límite sería el 19 de abril. Luego, posterior a la nominación, nosotros les enviamos los documentos y el acceso para que puedan completar su aplicación en línea. Principalmente es conocer un poco más de ustedes, conocer datos personales, como también datos académicos. Qué ramas están estudiando, cuáles serían sus cursos de interés. Es por ello que sigue luego la preselección de cursos. En base a esto, realizamos nuestra matrícula académica y continuamos con nuestra ceremonia de bienvenida y orientación a nuestras plataformas digitales. Y finalmente disfrutan su estadía virtual, no solamente en Perú, sino llevando sus cursos de intercambio con nosotros. Tenemos dos semestres, dos programas de año. Número uno es el semestre que estamos iniciando de marzo a julio y el semestre dos de agosto a diciembre. Son nuestras dos fechas del calendario. Y un poco más de información sobre el formato online es que los documentos que vamos a requerir para su aplicación, por ejemplo, es una foto de identidad en formato JPG, también una copia del pasaporte o cédula, cualquier documento de identidad también es válido en este punto, su certificado de estudios o de notas y finalmente su currículum vitae. Estos documentos deberán ser escaneados y, bueno, subidos a la página de aplicación. Entonces, nuestra fecha límite de nominación para el siguiente semestre en UCIL es el 19 de abril. Y en cuanto a la aplicación, para que puedan complicar con la documentación, es hasta el 21 de mayo. Dentro de las actividades que estamos realizando en Student Life, son muchas actividades, tanto para conocer diferentes destinos de donde vienen nuestros alumnos y también varias actividades integrativas. Por ejemplo, el día de ayer, el día miércoles que iniciamos nuestra ceremonia de bienvenida, hicimos diferentes grupos, varias trivias de Conociendo Perú. También hemos realizado actividades grupales como son la elaboración de diferentes globos para que también dentro del grupo grande que tenemos se puedan compenetrar más en grupos reducidos, entre 10 a 15 alumnos, para que puedan conocerse más y cualquier consulta entre ellos mismos también puedan estrechar mejores lazos. Entonces, aquí podemos ver varias de nuestras actividades que realizamos en el semestre anterior, por ejemplo, Conociendo México, Brasil, las comidas típicas de Brasil, una noche de karaoke, entre otras sesiones. Y también nuestro grupo que nos acompaña siempre cada semestre son los alumnos UCIL Ambassadors. Ellos son alumnos top de la Universidad de Loyola y organizado por la Oficina Internacional que los van a acompañar durante todo el semestre, tanto de forma presencial como virtual. Ellos los van a enseñar si tienen una consulta directamente, es otro canal de comunicación que tienen nuestros alumnos que también realizan diferentes actividades para que se puedan conocer con alumnos internacionales. Y solamente por mencionar un testimonio de una alumna de Brasil que realizó un semestre de intercambio con nosotros. Ella viene de la Universidad de Ribera Opreto, se llama Clara Rocha, y por ejemplo podemos observar en sus fotos, estas eran de la ceremonia de despedida que tenemos con los alumnos internacionales. Como pueden ver son de diferentes países, tenemos alumnos de Asia, de Europa, también de América Latina, y tenemos una foto con su UCIL ambasador, que en este caso era el alumno Erick, que está con Clara, y también con la Oficina Internacional. Sabemos que es una experiencia muy enriquecedora para todos los alumnos poder conocer no solamente de la cultura peruana, sino también llevarse aprendizajes de otra institución, mientras van convalidando sus cursos y materias de sus universidades. Entonces los invitamos a también poder inscribirse en la movilidad virtual con UCIL y comenzar esta aventura de poder llevar cursos en otra institución. Para mayor información pueden seguirnos en nuestras redes sociales o mandarnos un email a inboundmobility.ucil.edu.pe. Igual los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram y Facebook, que estamos publicando los diferentes programas internacionales que ofrecemos a los alumnos, y para cualquier información estaremos felices de apoyarlos. Si tienen alguna pregunta, igual estoy muy feliz y encantada de contestar. Muchas gracias, Cintia. Pues ya, como ven, chicos y chicas, son dos universidades, dos programas a los que ustedes pueden ir a hacer intercambio virtual. Moni, ¿me puedes dar rol de organizadora? Yo quisiera que preguntaran todo lo que quisieran, tanto a Paula como a Cintia, pero también darles la palabra y escuchar ustedes cómo se sienten, qué programa les llama más la atención, si lo quieren hacer el próximo semestre o después en 2022. Entonces, ¿quién quisiera empezar? ¿Quién me escriben por acá por el chat? O si no, yo había visto a Paula. Paula, ¿te puedo habilitar el micrófono? Paula Chirley. ¿Me estás hablando a mí? Sí, no. Que tú quieres ver otra cosa, pero no. Vamos a ir a su... Bueno, Paula por ahí me dice... Listo, Emanuela. Sí, es que tienen que avisarme para yo habilitarles el micrófono. Emanuela, ya te escuchamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo tengo preguntas sobre la UAD, la Universidad de Argentina. Como entré un poquito tarde, no sé si de pronto me pueden volver a explicar cómo es la aplicación para... Bueno, para poder entrar, cómo funciona y todo esto, por favor. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emanuela? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué talías? Bueno, Emanuela, ¿cuándo quieres hacer el intercambio? Pues yo estoy en segundo semestre de Lenguas Modernas. No sé si ya para el tercero puedo hacerlo o aún no. Sí, sí. Ya estaba mirando cómo es la página. Angélica te va a decir... Sí, puedes. Ok, muy bien. Te he cursado mínimo el 10% de los créditos académicos y a partir del tercero ya creo que tienes ese requisito cubierto. Ok, o sea, sería el año que viene. Sí, tienes que tener mínimo 70 puntos en tu promedio. Ok. Bueno, entonces, para el año que viene, si es para el primer semestre del año que viene, que es de marzo a julio, la postulación es hasta el 31 de octubre de este año. Ahí primero te tenés que comunicar con Angélica, con la Oficina de Relaciones Internacionales, que ella te va a decir cuáles son los pasos. Primero, con EAN, para que EAN te postule y después llegas la postulación con nosotros. Y si es para el segundo cuatrimestre de 2022, que va de agosto a diciembre, tenés tiempo hasta el 31 de mayo de 2022 para hacer la postulación. Entonces, primero te comunicas con Angélica, Angélica te dice cuáles son los requisitos y Angélica, cuando vos ya te postulas con la universidad tuya, ella te postula en nuestra plataforma. Y una vez que ya estás postulada, ahí sí vas a empezar a recibir mails de nosotros, pidiéndote que vayas subiendo y cargando diferente documentación. Y que es muy parecida a la que comentó recién, si escuchaste, que es los documentos personales, carta de motivación, CV, foto, bueno, diferentes datos que vas poniendo. Y bueno, vas haciendo todo el proceso. El proceso suele ser un proceso relativamente largo, porque primero uno se postula a su universidad, después, entonces seguimos con la postulación, cada una ve que vas cumpliendo con los requisitos, y después te decimos que estás aceptado, y ahí empezás a ver a qué materias te vas a inscribir. Lo que es bueno es que, como hablábamos antes, están disponibles todas las materias que deseen, y que mientras su director de carrera o su asesor académico se las acepte para después convalidarlas cuando regresen, no tenemos inconveniente en, digamos, en qué materias te vas a inscribir. Máximo serían dos semestros de intercambio, ¿cierto? Exacto. Uno mínimo, dos máximo, sí. Ok. Así que ahí, si yo escribí algunas cositas por ahí en el chat, pueden ver el video, también pueden ir a nuestra página, www.wade.edu.ar, y si no, síganos en nuestro Facebook, Facebook Wade Internacional, ahí van a ver un montón de datos, y también van a ver testimonios de alumnos que hicieron su intercambio, ya sea intercambio regular, que es intercambio viajando, o intercambio virtual, que también están todos muy contentos de cómo se realiza el intercambio. La verdad es que el intercambio virtual es casi lo mismo que hacer un intercambio presencial, porque tiene todos los elementos que tiene un intercambio virtual, aunque no viajen, van a conocer el país porque van a ver sesiones culturales, aunque no viajen, van a conocer alumnos locales, ya sea en el body program o en las clases, así que es prácticamente lo mismo, también hay reunión de orientación y reunión de cierre, así que para estar en contacto con nosotros siempre, eso va a ser siempre así. Así que bueno, te esperamos, cualquier duda que tengas, sí, podés comunicarte con nosotros para alguna reunión específica, bueno, obviamente le pedís a Angélica y coordinamos una reunión, pero bueno, te esperamos. Listo, muchísimas gracias, entonces lo escribiré a Angélica, muchas gracias. De nada, ahí Angélica, antes de pasar al próximo chico, algo que me olvidé de comentar es que con EAN y UADE, tenemos un convenio de oblitulación para lo que es administración de empresas, que la semana que viene hay una charla específica sobre el tema, que es tanto para alumnos de UADE, para ir hacia Colombia o alumnos de ustedes para venir hacia Argentina. De acuerdo, de acuerdo. Ok, muchísimas gracias, muy amable. De nada. David Santiago nos pregunta, ¿cuáles y cuántos créditos me homologaría el intercambio? Los 18 de mi semestre, está en sexto semestre, en junio del octubre año se va a graduar. Bueno, David, la máxima cantidad de créditos que tú puedes homologar son 21 créditos al semestre. De hecho, la idea es que hagas el semestre completo con UADE o con USIL y, pues, básicamente, tu director del programa te autoriza cuáles son las materias que deberías con UADE o con USIL para poder homologar los créditos y, pues, avanzar en tu carrera. O sea, vas a hacer un intercambio, igual avanzas en tu carrera. Quiero compartirles rápidamente nuestra plataforma que ahorita Tania les compartió. A ver. Tania ahorita les compartió el link de la convocatoria, nuestra convocatoria, que entonces también aprovecho y les comparto aquí para la pantalla para que la vean. Sí. De igual manera, con el tema de los créditos, nosotros hacemos asesorías directas con el director del programa. Entonces, ya ahí ellos, con un formato que también nosotros tenemos, eso queda revisado y aprobado. Entonces, ya con eso está seguro de que esas son las unidades de estudio que vas a ver en la universidad extranjera y que vas a homologar al finalizar el semestre. De igual manera, también, para que no, todavía no lo hemos comenzado a promocionar, pero está pronto, el 6 de abril tenemos una sesión informativa de los intercambios, también para que explicarles cómo pueden aplicar. Así es, de todos los intercambios completos, pero pues como tenemos esta alianza con UADO y con USIL, sí queremos que, pues reforzar que ustedes elijan a UADO o USIL como su destino de intercambio. Entonces, aquí, en la sección de internacionalización, entran en intercambio outgoing, van a ver todos los detalles de la convocatoria de 2021-2. Por supuesto, si van a esperar para que viaja de 2022-1, deben esperar para aplicar a esa convocatoria, que la abrimos más o menos en agosto-septiembre, ¿listo? Y, pues, acá encuentran toda la información, en qué consiste el intercambio, con UADO y con USIL, pues, estamos promocionando este intercambio, particularmente el virtual internacional. Aquí están los datos de la convocatoria, los documentos de inscripción, todo lo que deben tener. Por supuesto, esto está alineado con lo que pide UADO y pide USIL, y aquí están los requisitos. ¿Listo? Este es el link que Tania les acaba de compartir hace un momento. Emanuela también tenía una pregunta. Emanuela Chávez, que sí, por favor, le pueden habilitar el micrófono. Emanuela, Emanuela, ya. Ya, no, ya, sí, sí, ya hablé. Muchas gracias. Sí, Emanuela ya nos preguntó, tal vez, Paula, ahora sí te voy a habilitar el micrófono, Paula, nuevamente. Buenos días, ¿cómo están? Qué pena con ustedes, ahorita que me van a quitar el micrófono. Yo, bueno, estaba interesada o estaba mirando para la universidad en Argentina, pero entonces yo tengo una duda. Yo pasaría octavo semestre, ¿sí?, de la carrera de Ingeniería en Energías. Sin embargo, la carrera como tal no está en, pues, en varias universidades. He visto que, pues, es una carrera, digamos, con el título como tal o con las asignaturas similares. La he visto solamente, pues, acá en la EAN. Entonces, no sé cómo sería el proceso, si se revisarían materias ya por la parte electrónica, o se mezclarían carreras, o cómo se aplicaría ahí. Ahí nosotros, como bien dijiste, no tenemos esa carrera específicamente, pero como comenté al principio, no es necesario que esté exactamente la misma carrera en la universidad en la cual yo voy a hacer el intercambio. Si no, por ejemplo, nosotros tenemos toda la Facultad de Ingeniería. De cualquier materia, de todas las ingenierías que tenemos, que te sirva, y que tu director de carrera te diga, bueno, ok, esta materia es parecida esta, te la puedo dar, lo podés tomar. Así que tenés muchas opciones. Si no recuerdo mal, ya tuvimos un caso de algún alumno de esa carrera que ha tomado algún intercambio en UADE. Tenemos desde Ingenierías, como comentaste recién, Electrónica, también tenemos Licenciatura o Ingeniería Ambiental, así que ahí hay un montón de opciones que podés ir eligiendo de las materias. Eligen por materias. Aquí hay alguien que pregunta sobre los costos del intercambio. No tiene costos de la matrícula, ¿sí? Porque al ser Universidad de Spanark, cada alumno sigue abonando en la universidad de origen y no en la universidad en la cual hace el intercambio mientras dura el intercambio, ¿sí? Obviamente el pasaje, la estadía, todos los gastos personales, sí, pero no la matrícula, el arancel, ¿sí? De acuerdo. Y en ese sentido también el intercambio virtual, ustedes lo único que pagan es su matrícula en la Universidad de Ángel para intercambios virtuales. Si en caso tal de que pudieran hacer un intercambio presencial a Argentina o a Perú, ustedes en la Universidad de Ángel van a recibir un descuento del 70% de la matrícula, de los créditos que inscriban. Pero ese 70% de descuento solo aplica para el intercambio presencial internacional. Es una especie de beca que la universidad les ayuda, les apoya para que ustedes puedan compensar los gastos de manutención, alimentación, transporte, pasajes, etcétera, para que vivan esa experiencia en el exterior, ¿listo? Pero entonces los costos son al contrario. Si es presencial internacional tendrían descuento y si es virtual son los mismos costos, ¿listo? Bueno, ya saben, como les dijo Paula, no necesariamente tiene que ser la misma carrera, pero si pueden ver varias materias que les puede ser como de utilidad para enriquecer sus conocimientos, para, pues, y para tener la posibilidad de interactuar con personas diferentes a ustedes, con una plataforma que es diferente a la que usamos normalmente en la Universidad de Ángel y eso de verdad que les va a ayudar mucho después en su vida profesional. Bueno. Qué pena. ¿Qué hago? ¿Sí? Yo, pues, yo entré un poco tarde, escuché que en Perú es virtual, en Argentina también es virtual para el 2021 o dos. Sí, el intercambio virtual es ahora, en este momento es virtual, porque, bueno, obviamente por la situación, nuestro día es seguir manteniendo igualmente virtual, aunque vuelva a lo presencial, así que por el momento es todo virtual, ¿sí? Hasta nuevo aviso. Creo que los tres países estamos bastante alineados en lo que es el contexto internacional del COVID, así que, bueno, seguimos con lo virtual por el momento, pero bueno, después en el futuro si vuelve la presencialidad, igualmente vamos a mantener algunas materias en lo virtual. Gracias. David Santiago, Salcedo, te voy a, te voy a habilitar tu micrófono también, porque he debo que has propiedades preguntas ahí en el chat. Cuéntanos cuál programa te interesa, en qué tenés que estás. Hola, buenas, buenos días, buenas tardes en Argentina, creo. No, pues las preguntas que puse en el chat ya como que me fueron resueltas, tenía la última duda esa que sí, pues ya definitivamente no había opción de hacerlo presencial, pero ya el resto, pues no, me interesaría mucho, pues por lo que tú me dices que podría homologar hasta 21 créditos. De acuerdo. De acuerdo, igual Tania, Tania va a estar siempre pendiente de ustedes, apoyándolos en el proceso de aplicación. Nosotros tenemos varias, les voy a, les voy a compartir el link de unas sesiones que hicimos el año pasado, para que, de hoja de vida y motivación, sobre, sobre guía, para que ustedes puedan escribir su hoja de vida y la carta de motivación, pues que es importante para hacer una buena aplicación al intercambio. Obviamente que cumplan con los requisitos, el promedio académico, pues el promedio es el mayor de 18 años y no recibe sanciones, y pues que queden una muy buena carta de motivación y que vayan formando su hoja de vida bien. Tenía otra duda que tú me podrías resolver, digamos, como ya, pues me quedan dos semestres únicamente, pues o sea, y las materias como que de cultura, yo tenía compañeros que habían hecho intercambios, y pues como que homologaba más que todo las materias de cultura, pero yo esas como que ya la mayoría las vi, pues no seguí el orden como el pensum y me quedan materias ya, pues o sea, como, o sea, mi pregunta es como por las materias que esas, y no importan las que me queden, puedo homologarlas con la otra universidad, ¿sí? Sí, si tu director del programa te la aprueba, sí. Ah, ok, ya eso depende con el director del programa. De acuerdo, y también tanto en Perú como en Argentina existe la posibilidad después de que termines las materias, o sea, como tu currículo normal de la universidad, podrías hacer un intercambio libre, o sea, tomar algunas clases en UAD o en UCIL libres, obviamente ya no sería un semestre completo estudiando, pero si una o dos unidades de estudio tal vez, pues que te enriquezcan y que tú quieras ver, eso también es posible, UAD no lo ofreció y también UCIL. En caso de que se te acaben las materias y de todas formas quieras ver alguna en estas universidades, lo podrías hacer. Ah, ok, listo. Igual también con el intercambio, la idea es que ustedes vean varias materias o unidades de estudio en la universidad extranjera, pero en caso de que no se pueda, de igual nosotros no tenemos inconveniente que ustedes vean unas unidades con UCIL o UAD y otras en la EAN, también lo pueden hacer, eso es muy flexible, entonces de pronto el director de programa te dice, puedes ver estas, pero estas no, pues simplemente tu matrícula como se paga con normalidad con nosotros, simplemente mandamos unas unidades a intercambio y las otras las continúas viendo con nosotros. Ok, listo, súper bueno eso, muchas gracias. Así es. Bueno, ¿quién más tiene preguntas por ahí? Aquí vemos conectada a Alejandra Barrantes, Ángela Solano, Karen Vallejo, Laura, Laura Gaitán, si tienen preguntas, me cuentan, habilitamos el micrófono para que nos nos digan en qué programa estarían interesados, interesados. Bueno, parece que no. Aprovechen a Paula y a Cintia. Sí. Bueno, pues si no tienen más preguntas, también contarles que nosotros hacemos sesiones de asesoría individual. No sé si quieren, nos pueden escribir al mail de internacionalización y nos piden una asesoría individual para, pues que veamos el caso específico y los asesoremos, las asesoremos para que puedan aplicar al programa con tiempo. y hagan su intercambio en 2021-2 o el otro semestre. ¿Listo? El otro semestre del otro año, 2022-1. Por aquí me preguntan, ¿hay algún tipo de apoyo económico en temas de hospedaje o transporte en Argentina? Si decido hacer mi intercambio presencial. Es una pregunta más para Paula o Cintia. ¿Podrías repetirla, Angélica? La última parte no la escuché bien. Dice, ¿hay algún apoyo económico para hospedaje o transporte dentro de Argentina en este caso? Bueno, en nuestro caso está el programa Study Buenos Aires, que es el programa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que apoya a las universidades que somos miembro del programa. Y cuando ingresan a la ciudad, siempre tienen un kit de bienvenida, en las cuales se les da una tarjeta SUBE, que es la tarjeta que van a necesitar para los viajes. Obviamente la tarjeta, después ustedes la tienen que cargar con dinero. Y se les da un chip de teléfono para que puedan un teléfono local, un número de teléfono local. Y los primeros días, hay una tarifa especial de alojamiento para los primeros días de llegada, mientras buscan un lugar para alojarse, depende de donde ustedes quieran estar. Así que, bueno, también en Buenos Aires tenemos, por suerte, un gran apoyo del gobierno de la ciudad. Si van a la página de Buenos Aires, ahí van a también encontrar cómo hacer para alquilar departamentos, nada, información general que les pueda servir. Pero, digamos, eso serían los beneficios que tendrían si vienen a la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Paula. Cintia, ¿qué nos dices tú de Perú? Ahora sí me logran escuchar. Creo que estaba con el micrófono apagado. Disculpen. En el caso de UCIL, nosotros apoyamos a los alumnos especialmente con la ubicación donde pueden ellos residir durante su semestre presencial. Por ejemplo, dentro de nuestra página web, la verdad, ya está actualizada como que algunas opciones dentro de departamentos, casas en común, que los alumnos pueden acceder directamente, contactarse, porque son como unos proveedores terceros, ¿no? Que les ofrecen este servicio de alojamiento. Pero los estamos apoyando principalmente en estos contactos que ya existen, tanto de alumnos internacionales que han vivido ahí anteriormente, que los han recomendado. Entonces, les dejamos como que esos contactos de donde pueden ubicarlos, emails y teléfonos para que puedan realizar las consultas directamente. Y dependiendo de dónde están ubicados, la mayoría están muy cerca a la universidad, que es dentro del distrito de La Molina. Es un área muy calmada y que tiene mayor facilidad, tanto que ellos puedan ir caminando en bicicleta o en taxi o en transporte público, que es mucho más sencillo para los alumnos. Muchas gracias, Cintia. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, les agradecemos su asistencia, chicos. Esperamos sus aplicaciones y cualquier duda, compañía, estaremos atentos. Mil gracias, Paula. Mil gracias, Cintia. Y nos encontraremos la próxima semana en próximos eventos. Súper invitados a la semana EAN Internacional. De hecho, les voy a colocar acá el link de la agenda de la semana. Tenemos diversos eventos que seguramente les van a enriquecer su visión de lo que es construir un perfil internacional desde la universidad. Entonces, mil gracias nuevamente a todas y nos estarán encontrando la próxima semana. Hasta luego. ¡Gracias!